La Universidad Técnica del Norte, consciente de la necesidad de buscar estrategias para contribuir a la inserción de las mujeres. Desde el año 2019, forma parte del proyecto internacional Erasmus WSTEM, construyendo el futuro de Latinoamérica, involucrando a mujeres en el STEM, en el que participa junto con 15 universidades de Latinoamérica y Europa. El objetivo principal es mejorar las estrategias y mecanismos de atracción, acceso y orientación de las mujeres en programas de educación superior en áreas STEM, cuyas siglas en castellano son Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Hemos venido desarrollando las siguientes actividades, charlas, niñas en las TICs y Día de la Niña, con el fin de celebrar la presencia de niñas dentro de las áreas STEM. Becas para estudiar en el extranjero y Perfil Profesional Competitivo, con el fin de brindar información para incrementar las oportunidades de los estudiantes universitarios en su vida laboral. Talleres para desarrollar la creatividad e ingenio de las niñas y niños denominados SPAT, TEG y TIS. Socialización ante diferentes unidades educativas, sobre oferta académica de la Facultad FICA, Clubes Académicos y Laboratorios Especializados, para proporcionar información del perfil laboral en las áreas STEM. Concurso Quiero Cambiar el Mundo, para incrementar el interés de niñas y niños en áreas STEM. Feria Virtual de Proyectos STEM, enfocado en promover las vocaciones para carreras STEM y visibilizar el talento de las mujeres en estas áreas. Toda la información sobre las diferentes actividades que hemos venido realizando como WSTEM UTM encontrarás en nuestras redes sociales. Facebook, FICA STEM, Instagram, arroba FICA y un bajo STEM, Twitter, arroba STEM FICA. O si quieres ser parte de este proyecto, nos puedes contactar a través del siguiente correo electrónico. WSTEM y un bajo Ecuador, arroba UTM.edu.es Debemos decirles a nuestras jóvenes que sus voces son importantes. Malala Yousafzai UTM, ciencia y técnica al servicio del pueblo.